Mi amor, Jorge, escúchame, vamos a hacer ejercicio porque tú ya estás muy panzón y a mí los hombres panzones no me gustan porque cuando vamos arriba a hacer lo que tú ya haces, más te encuentro panza que otra cosa alrededor de ese dinero que tienes ¿Está bien? Está bien, ya, pues hagamos ¿Quieres ver como estoy yo bien ubicado? Sí A ver, corres ahí, pero ¿por qué vienes allá, Jorge? Tienes que mirar a esa clave, Jorge Ahí, bajas Sí, va Calentemos Calentemos, yo estoy bailando, Jorge, estoy trotando Calentemos Mira como me brinca la gemela Ya, vamos Ahora, la mano en la cintura Eso ¿Cómo es, Jorge? ¿Cómo es? No, 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 mira lo que estás haciendo, a ver, a ver Bien, agache bien Este sí es flojo, es la panza que no lo deja agachar No sé cómo es que se quiere comer chiquito, si ni siquiera puede Ni hacer ejercicio, ni agacharte un poquito, Jorge No puede ¿Por ese? ¿Cómo que aquí pines tanto? Júpa, ya Súpera